Continuamos con mucho más, me encuentro con una hermosísima mujer y por supuesto invitada de honor, Ámbar Pasillas, hermosa, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, pues encantada de verlos a todos, ya hacía mucho tiempo que no los veía, que no andaba por aquí, pero muy contenta, más que nada apoyando a Lalo en este nuevo proyecto, muy contenta por él. Sin duda alguna, aparte estuvieron mucho tiempo compartiendo momentos muy importantes, obviamente, así que hoy Lalo decide dar un gran paso, ¿qué piensas del proceso que él está teniendo, obviamente, de que se aventó a una gran meta? Pues mira, antes que nada felicitarlo, porque pues todos sabemos de que Lalo es una persona que le gusta impulsar, llegar a más, que no le gusta ser conformista y pues es algo que le celebro mucho como persona a Lupita, porque le apoya en toda su familia, que pues es una familia de ejemplo y pues estoy muy contenta por él, es lo único que te puedo decir. Así es, obviamente, aparte es algo muy importante, hablamos del crecimiento de la tecnología, ¿qué piensas acerca de esta revolución que está causando el uso de la tecnología? Claro, pues estoy, pues como te digo, contenta porque se está actualizando, eso quiere decir que está poniendo atención a lo de las redes sociales, ya ves que todos andamos en eso y yo pienso que muy inteligente de su parte, de llegar a esa meta. Así es, Ámbar, por favor, un bonito deseo para todo el equipo de Elite Hoy. Pues, ¿qué les puedo decir? Que suerte, que estén muy unidos, que se apoyen y que pues muchas felicidades, porque si decidieron estar en este equipo, yo pienso que están en el mejor. Sin duda alguna, hermosa, muchísimas gracias, sigue disfrutando de la noche. Claro, gracias a ti y un saludo a todos. Seguimos. Continuamos con más, me encuentro con una invitada más de honor en esta noche, me encuentro con la rectora de una gran universidad de aquí, de Fresnillo, por supuesto, ¿cuál es su nombre, por favor? Muchas gracias, Erika Marcela Venegas Padillo. Gracias por la oportunidad que nos dan de acompañar y sobre todo felicitar a Lupita y a Eduardo por esta gran oportunidad que nos brindan a los fresnillenses y sobre todo a los zacatecanos de poder ahora sí que disfrutar de una aplicación que va a permitir conocer un poco más de los eventos sociales que se llevan a cabo aquí en El Mineral. Mucho éxito, mucha prosperidad, pero sobre todo nuestro agradecimiento por compartir con todos los fresnillenses este evento. Así es, súper importante, obviamente que se hagan este tipo de eventos y que gente emprendedora haga esto posible. En tu opinión personal, ¿qué puedes decirnos acerca de este uso de la tecnología, de esta manera de, pues ahora sí que de innovar? Así es, Juan, hoy en día las tecnologías de la información y la comunicación, pues son ahora sí que, ya no son temas ajenos a cualquier tipo de negocio y sin duda una revista con enfoque social, pues debe de optar por ir cambiando la modalidad de dar a conocer todas y cada una de las actividades que en la revista se plasman. Esta nueva aplicación, Elite Hoy, sin duda va a ser una gran innovación aquí en El Mineral, yo considero que también en el Estado y va a permitir ahora sí que dar una evolución a todo este mundo de lo que son la vida en sociedad. Eso es todo, muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros, a seguir disfrutando de la noche. Claro que sí, a disfrutar y a seguir compartiendo con nuestros excelentes anfitriones esta noche. Gracias. ¡Suscríbete! ¿Cómo te sientes de estar apoyando a tu cuñada y obviamente a Lalo Gómez? No, pues me siento muy contento, aparte de que pues le deseo mucho éxito porque es una persona muy querida para nosotros que nos ha apoyado siempre en nuestra etapa de matrimonio, de noviazgo y de todo. Y pues le deseo mucho éxito y muchas felicidades por el lanzamiento de su revista. Y pues, pues muchas felicidades padrino. ¿Por qué? Eso es todo, por acá unas palabras para tu hermano, obviamente para tu cuñado. Este, bueno, éxito, las mejores vibras y todo lo mejor siempre. Chicos, muchísimas gracias, sigan disfrutando de la noche. Gracias. Seguimos con mucho más y el día de hoy estamos todo el equipo de Glamour presentes en este gran logro de Lalo Gómez. Y pues bueno chicos, recuerdenles ahí en casita sus nombres, por favor. Violeta Gómez. Noel Macías. Gaby Álvarez, ¿no? Ale Álvarez. Oigan chicos, pues bueno, somos invitados y presentes del gran logro de Lalo. Por favor, Violeta, unas palabras de motivación para mi Lalo. Claro que sí, muchas felicidades a Lalo por tu revista y sobre todo pues que sigan los triunfos para ti. Enhorabuena y te deseo lo mejor, mucho éxito. Eso. Noe, por favor. Pues claro que sí, pues antes que nada muchas felicidades mi querido Lalo. Pásatela súper bien hoy y disfruta, pues que más. Así es mi Gaby, para tu amiguísimo Lalo Gómez, por favor. Oye, mi súper amigo, casi hermano, que digo, hermanos de sangre, porque de leche no. Bueno Lalo, pues que te puedo decir, que obviamente es un evento muy importante para ti, es una etapa a seguir de la nueva revista. Y bueno, pues que te deseo de todo corazón el mayor de los éxitos. No hace falta decirlo porque ya lo tienes, eres un chavo muy, muy emprendedor. Y bueno, pues a seguir adelante con la revista Elite, que es un proyecto que ya no es tu bebé, ya es tu hijo mayor, que ya tiene varios años contigo y bueno, pues que ha crecido a lo largo de este tiempo a tu lado y al lado de tu familia. Y bueno, pues aquí estamos todos los chicos de Glamour, deseándote todo lo mejor, tus compañeros y amigos también. Así que te deseamos, de mi parte te deseo lo mejor, no te deseo suerte, porque suerte es para los mediocres, te deseo el éxito. El éxito es para los grandes. Hermosas palabras, Gaby Álvarez, gracias. Ale, por favor, unas palabras para Lalito Gómez. Bueno, pues Lalo, felicidades, sigue con tus proyectos, es una nueva etapa, que te la estés pasando bien y felicidades. Eso es todo y de mi parte, Lalo, sabes que, como dijo mi Gaby Álvarez, el éxito es lo que tú mereces y sabes que este proyecto va a ser como todos los que has hecho, el mejor. Así que chicos, a seguir disfrutando de la noche. ¡A seguir disfrutando! Le deseo muchas felicidades a Lalo, porque ha prosperado, se ha actualizado en la tecnología y le deseamos mucha suerte y que siga adelante. Gracias por su invitación. Le deseo mucho éxito y pues muchas felicidades a Lalo y a todo su equipo y pues que siga adelante. Muchas gracias a Lalo por tomarnos en cuenta para esta noche en la que inicia un nuevo proyecto. En segundo lugar, muchas felicidades, porque siempre está buscando innovar en todas sus actividades. Y en tercer lugar, pues le deseamos mucho éxito, que le vaya muy bien en esta nueva tarea que ahora se está echando a cuestas. Le deseo lo mejor a Lalo, yo sé que él tiene siempre iniciativa, tiene buen gusto y creo que ahora lo que está presentando pues es algo nuevo, algo innovador, que le va a ir bien. Y así como él es de emprendedor, de movido, sigue a la vanguardia de su revista. Muchas felicidades. Y bueno amigos, esto fue un poco de tanto que se vivió en esta gran noche de la presentación de la revista digital Elite. Hoy yo los invito a que todos formemos parte de esta gran plataforma y obviamente no sino vemos y creemos cosas nuevas junto con Lalo Gómez y todo su equipo. Yo me despido con imágenes de Jesús Muñoz y Eric Martínez. Seguimos con más aquí en Glamour. Gracias.